Bueno, el proyecto mío se llama Idéntico, Diferente. Largué un single que se llama Confinado. Bueno, en realidad empezó con la pandemia y todo esto hace como dos años, pero el año pasado fue cuando se me dio volver nuevamente a hacer música. Y un poquito en contacto con un compañero, amigo, que tengo músico, Ema Núñez, que lo escuchamos, que lo conocemos. El productor le gustó el tema porque justo le presentó una canción, le gustó, y dice, David, si querés te puedo grabar. Así que bueno, le metí adelante. Hay mucho por dar este 2022, inclusive tengo el tema de grabar más canciones, hay un videoclip por detrás, y le vamos a meter ficha al tema de la difusión, bueno, las FM, los medios aquí de Arroyito y Zona, pero está pensado para este 2022 posiblemente presentar algún acústico o algo y ir largando de a poco los temas que son los que tengo para presentar, sí. Dije, bueno, es como un tiro al blanco, largo un tema y veo qué pasa. Y la verdad que me sorprendió, me sorprendió porque, bueno, más que todo creo que el título pegó mucho porque confinado habla justamente, bueno, ahora estamos con nuevamente la vuelta de todo esto, que nos obliga a cuidarnos mucho más, a estar confinados. Y bueno, el lanzamiento fue justo nuevamente, ahora con esta tercera ola, y muchas personas se sintieron muy identificadas y creo que esto es como que estamos más prestos a escuchar, a escucharnos nosotros mismos, a identificarnos, por eso también el tema habla también de esa libertad que es la que deseamos todos, que ya estamos recansados, porque dice la letra también. Entonces, como eso, esa libertad que queremos obtener de dejar de depender de cosas que nos están atando, bueno, en este caso lo que es este virus, que estamos todos cansados. Y bueno, darle ese toque musical y esa inspiración y, como te dije, identificarse con las personas, sí. Bueno, el proyecto mío se llama Idéntico Diferente, pero está con un acrónimo abreviado, que si lo buscan es YDDX, ponen YDDX confinado y ahí sale en YouTube. En Facebook lo buscan en YDDX y, bueno, en Instagram también. Si no, me pueden ubicar en mi Instagram personal, que es Dave Scharf o Dave Scharf, ahí en donde también estoy haciendo mi móvil, sí. Gracias. 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 Gracias.